La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta y los que puedan todos, todos los que puedan para acá, que están en una comisión de gobierno. Con lujo de violencia, integrantes del Frente Popular 14 de junio pidieron una mesa de trabajo con las autoridades estatales al llegar al Palacio de Gobierno. Los militantes del Frente, cubiertos del rostro y con palos en mano, arremetieron contra las autoridades. El Palacio de Gobierno se convirtió en el ojo del huracán. Maestros que se encuentran en su plantón rotativo optaron por retirarse momentáneamente del lugar para evitar ser agredidos. Propios y turistas no daban crédito a lo que se suscitaba en el primer cuadro de la ciudad de Oaxaca, donde los militantes de este Frente interrumpieron la tranquilidad de todos los que estaban presentes. Los militantes indicaron que estas movilizaciones derivan del poco interés de las autoridades estatales para entregar apoyos de programas productivos a decenas de ciudadanos simpatizantes del Frente Popular 14 de junio, quienes cumplieron su amenaza de manifestarse en el Palacio de Gobierno, donde desarmaron las vallas metálicas y con las mismas golpearon la puerta principal del Palacio de Gobierno, intentando ingresar al lugar. Los integrantes de este Frente Popular 14 de junio llegaron a las puertas del Palacio de Gobierno armados con bazucas lanzacuetones, palos, tubos, varillas y otros objetos. Nuevamente y como ya se está haciendo costumbre, comerciantes de las calles de Flores Magón y Bustamante decidieron bajar las cortinas de sus negocios, lo anterior ante la inseguridad de que los manifestantes realizaran destrozos al interior de sus comercios. En este momento vamos a salir en marcha para conmemorar un año más del deceso de Alejandro García Hernández, compañero caído en el 2006 durante el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. También quisiera hacer un comentario en este momento por un comunicado que hizo el Frente Popular Revolucionario. Nosotros ya no somos parte del Frente Popular Revolucionario, somos una organización independiente a nivel estatal que coordina con Unidad Izquierda Democrática de Oaxaca y que nos estamos movilizando el día de hoy precisarle al Frente Popular Revolucionario, a su líder Otalo, a sus líderes estatales, que no vamos a permitir que estén agrediendo con calupias al Frente Popular 14 de junio. Estamos luchando dignamente por cuestiones justas y por demandas sociales primordiales para las comunidades. Queremos decirles esto, queremos comentarles que vamos a continuar con nuestra jornada. Mañana hay un paro nacional donde estamos convocados todas las organizaciones de izquierda de Oaxaca y del país para llamar, hacer un nuevo llamado conjunto contra la política de terrorismo de Estado de Enrique Peña del Frente Popular 14 de junio. ¿Van a tener alguna movilización el día de mañana? ¿Qué van a hacer en este sentido? No, mañana vamos a participar de manera general como militantes de izquierda. Todos los compañeros estamos convocados para participar en el paro nacional y participar en las movilizaciones que se gesten aquí en Oaxaca y en la ciudad con la Sección 22 y con las demás organizaciones sociales. ¿Aún no tienen un plan de acción? No tenemos, van a haber varias marchas de algunos puntos, pero vamos a acompañar a la Sección 22 en estas exigencias y vamos a acompañar al Movimiento Popular de Oaxaca. ¿Nuestras demandas principales? Nuestras demandas principales el día de hoy con el gobierno del Estado. A raíz de nuestro desprendimiento del Frente Popular Revolucionario no nos han querido siquiera tomar la llamada, no nos han querido recibir en las oficinas. Hay asuntos pendientes de compañeros que se vinieron con nosotros, que vienen marchando a nuestro lado, asuntos que vienen trabados en las diferentes dependencias del gobierno del Estado y bueno, el objetivo del día de hoy es lograr una mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno para poder destrabar todas esas demandas que tenemos atoradas ya desde, algunas ya desde hace tres años. El gobierno no nos escucha. Dicen que somos violentos. Compañeros, ¿cómo no vamos a reaccionar de esa manera? Si llegamos, nos cierran la puerta, nos ignoran. Desde luego, el Palacio del Gobierno es un espacio del pueblo, es la casa del pueblo. Nos cierran la puerta. Los inconformes, encabezados por sus dirigentes, Francisco Martínez y Carlos Zárate Benítez, inicialmente efectuaron un plantón en Plaza de la Danza, frente al Palacio Municipal, donde fueron recibidos y atendidos por una comisión de funcionarios municipales. Más tarde, los manifestantes se retiraron del Zócalo Capitalino, indicando que a las seis de la tarde tendrían una reunión con el gobierno del Estado para ser atendidos y que se cumplieran sus demandas. Reportó para La Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.